Sí, soy un viejo inocente. Sí, digamos que sí. Todavía me enrabieto, si no me dan la razón. Me enrabieto. O, por ejemplo, alguna cosa que cuando era niño, yo recuerdo que yo era niño, yo estaba donde fuera, era niño, entonces me quedaba dormido y aparecía en mi cama. ¿Sabes? Eso era... Eso era maravilloso. Eso era maravilloso. Entonces eso lo conservo. Y a lo mejor estoy así y aparezco en una orgía. De pronto digo, anda, pero... Pero ¿qué ha pasado aquí? Eso lo conservo. Eso lo conservo. Y digamos que esas características sí que las tengo. Y soy feliz, me gusta mucho esa especie... O sea, no me gusta salir de mi zona de confort, como los niños, que a los niños no les gusta. Y ¿sabes también qué conservo de la niñez? Frío. Soy muy friolero. Soy muy friolero. Y me jacto de ello. Soy muy friolero. Los frioleros hoy día estamos juzgados por la sociedad. Los frioleros, la gente que tenemos frío, somos unos apestados. A mí me pasa siempre. Me pongo un... Estamos en una reunión con un amigo, me pongo un jersey y dice, pero si no hace frío, digo, yo no he dicho que haga frío, he dicho que yo tengo frío. Hijo de puta. Ya está, no voy a contestar más. Muy corto hoy. Elena, ¿conservas a la niña que fuiste de pequeña? Yo también tengo frío. ¡Ole! Casi siempre, sí. Bien. Yo soy de los tuyos. Bien. Y de los que se ponen ahí los parches, ahí, cuando hay que hacer exteriores. De la niña, intento conservar. Es difícil mantener la inocencia con todo este mundo que tenemos. Y vienes un informativo, madre mía. Sí, sí. Pero sí, mantengo un poco... Me encanta mi cumpleaños. Yo ahora, además, ya que soy adulta y puedes decidir tu cumpleaños, yo he dicho que mi cumpleaños ya no es el día de mi cumpleaños, es la semana entera del cumpleaños. Y a este paso voy a hacer el mes entero, porque me gusta que el cumpleaños sea mucho tiempo. Lo siguiente es el año, con lo cual se... Sí, es que habría que hacerlo así, ¿no? Es continuo. Claro. Claro, habría que celebrar todo el año. Es que no habría nada. O sea, no habría infelicidad. Si pudiéramos solapar cumpleaños y nochevieja, o sea, cumpleaños, nochevieja... Ya está, hasta el año. ¿Te das cuenta que cada segundo, cada segundo de tu existencia, la Tierra completa una vuelta entera alrededor del Sol? Cada segundo. O sea, nochevieja es ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Lo estoy mareando. Madre mía. Qué vértigo. Vértigo, lo dije. Viene aquí Steve's Hawking y le peta la cabeza. A ti, David, habría que preguntarte qué parte de adulto conservas de cuando fuiste niño. La pregunta no la entiendo. Yo nunca he tenido la sensación de dejar de ser niño. O sea, a mí ahora viene alguien y me dice ¿qué quieres, acelgas o un sanguí de nocilla? Y digo, cojo esas acelgas. ¿Hago una bola? Te la meto por el culo y me como el sanguí de nocilla. No me jodas. Somos críos. Yo sí. Yo en mi casa, mi niño, Martín me esconde las chuches. Yo a veces llego y digo, Martín, ¿dónde están los supositorios, las moras y los chicles cosmos que yo tenía? Y me dice, lo siento, papá. Digo, lo siento, papá. ¿Madura? Mañana no vas al cole. Es así. Yo el día que me muera, el día que me muera, quiero, para que veas lo crío que soy, que a mí me gusta mucho, bueno, supongo que a T2, es que me gustan todas las cosas de crío, las bromas. O sea, ahora aquí me están poniendo el micro y es una broma que gasto desde hace 100.000 años, que es que cuando estoy con el micro así y me lo están poniendo y entonces están por aquí atrás y yo me agacho así un poquito y les toco el brazo y les digo, ¿sabes? A partir de cierta edad todo el mundo es bisexual. Y la cara de la persona es tan módica. Yo el día que me muera, para que veas lo crío que soy, yo el día que me muera, en mi entierro quiero ganchitos y glomos. ¿Tú, Pepe, que parte de ese niño que fuiste te queda? Añado una cosa que es muy bonito cuando el de sonido te hace bromas a ti. Te está poniendo la petaca por aquí y de pronto dice, vaya, vaya, ¿todo esto es tuyo, muchacho? Ese es un clásico. Pues mira, yo conservo del niño que fui lo de despertarme en mitad de la noche llorando sin motivo. Lo de cagarme también. Lo de los pasillos, porque eso es de abuelo, ¿eh? Claro, es que ahora nadie me cambia. La parte buena es que nadie se te sienta al lado en el metro. Pero no... Nada más. No, es que los niños yo creo que son muy egoístas. Son unos seres egoístas y despreciables. Y lo sé porque yo he pasado por esa etapa. Yo he sido niño y sé lo cabrones que podemos llegar a ser. Podemos, fíjate, todavía. Pero claro, luego vas creciendo y ese niño egoísta y caprichoso solo va peor. Maravilloso. Maravilloso. Elena. Dime. ¿Cuál era tu juego favorito de niña? Oh. Uf. Yo es que le voy a dar mucha envidia a David. Voy a contar algo. Mis padres tenían un almacén de chucherías. Dios santo. Yo, mis padres vendían a los mayoristas de todo Navarra y entonces y tenían una parte era mayoristas de chucherías y la otra parte era juguetería. Madre mía. Entonces me lo he pasado muy bien en mi infancia. Entonces había pero había un problema porque tú querías ganchitos y entonces en casa entraba un saco de ganchitos. Dios. Te saciabas de ganchitos y ya no los volvías a probar. Luego decías papá me apetecería comprar o sea comer kikos. Te traía el saco de kikos. Todo el verano comiendo kikos. Entonces al final creo que aborrezco un poco las chucherías. Sí. Sí, sí, sí. De hecho a mis hijos les he comprado muy pocas chucherías. Yo te entiendo porque mis padres tenían un sex shop. Y aborrezco los utensilios en cero de Movistar Plus me apetecería